Y con esta información cerramos el primer bloque de noticias y los invito al primer corte informativo, pero antes les recuerdo que pueden buscarnos en redes sociales como Canal TVX y como Expresa TVX. Hacemos una pausa y volvemos con más. La leche humana no tiene sustituto, por eso el Ministerio de Salud ha instalado bancos de leche en tres hospitales. Además, el país tiene 31 centros recolectores de leche materna, 25 en la red pública y 6 en empresas privadas. Estos servicios especializados brindan mayores posibilidades de supervivencia a los bebés prematuros. El esfuerzo del Ministerio de Salud le ha valido el reconocimiento de la Red Internacional de Banco de Leche Humana. La cooperación brasileña ha sido fundamental para instalar los bancos de leche con la donación de las máquinas pasteurizadoras y la capacitación del personal de salud, Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. España enfrenta las exigencias de un pueblo buscando democracia real, liderados por el movimiento de los indignados con una sola cosa por hacer, no guardar silencio. ¡No guardar silencio! 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 15M. Excelente, repulsivo, importante. Esta noche a las 9.45 por TVX. Queremos retar tu curiosidad, asombrarte todavía más y sobre todo que compruebes que la ciencia puede ser divertida. Ciencia TVX presenta, no tan obvio, y la ciencia del absurdo. La nueva franja con dos grandes series de Nat Geo, que te harán aprender de los conocimientos de los demás. Y también de sus errores. Todos los martes, desde las 8.45 de la noche. Solo por TVX. Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX Primera Emisión. Nos encontramos en su espacio de entrevista de este martes 5 de enero del año 2016. Y como les comentaba hace unos instantes, está con nosotros Armando Vividor. Él es el jefe de operaciones de la Dirección de Protección Civil. Y vamos a hablar de los resultados del Plan Belén 2015. Bienvenido, Armando. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Mucho gusto a la orden. Un gusto compartir con ustedes y con su teleaudiencia. Gracias por acompañarnos, Armando. ¿Por qué vamos a desarrollar este tema en su espacio de entrevista? Como saben, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en conferencia de prensa el día de ayer, 4 de enero, presentaron el informe final de las emergencias atendidas en el desarrollo del Plan Belén 2015. Implementado entre el 24 de diciembre del 2015 hasta el 3 de enero del 2016. Entre los datos, destaca el incremento de personas fallecidas en contraste con los años 2014 y 2013. Y la disminución en el registro de niños quemados con pólvora en las festividades a finales del año 2015 respecto al mismo periodo en el 2014. Entonces, para ampliar esta información y otros datos que son parte de la evaluación que ha desarrollado el Sistema Nacional de Protección Civil respecto al Plan Belén, nos acompaña Armando. Y para iniciar la entrevista, Armando, me gustaría iniciar con este aspecto. ¿Considera que se cumplieron las expectativas, los objetivos trazados en el Plan Belén 2015? ¿Había? ¿Había?